Chagón de Noche Gritos lejanos Rota la luna, tiembla de miedo algún chango De Salamanca, llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma Rota la luna, tiembla de miedo Ven, ven su leña Y agua agradece y que el río le desurena Solo los niños van de la tierra Son las semillas pa' hacer las nuevas cosechas Traten las puertas Ya fuera a gritar Las aves grises buscando llevarse un alma Sobre los techos y han hecho nido Tristes del cielo, la paz del pueblo se olvidó ¡Gracias! 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 Pero he tenido nubes y humitas, mi patio se han subido Si va una pava, cantan lluvialas, el monte ríe, le da josa mi esperanza Si va una pava, cantan lluvialas, el monte ríe El monte ríe, le da josa mi esperanza Si va una pava, cantan lluvialas, el monte ríe, le da josa mi esperanza El monte ríe, le da josa mi esperanza El monte ríe, le da josa mi esperanza